Jordi Cubino, premio Latino de Oro a la trayectoria 2018 y miembro honorífico de Fundación Mundo Ciudad y Fundación Gala. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sobre todo este premio lo quiero dedicar a mis compañeros, a gente que como yo somos compositores, somos productores. Estamos detrás, no nos veis, pero escribimos las canciones que luego todos estos maravillosos artistas, incluida Lucrecia, cantan y os hacen la vida un poquito mejor. Muchas gracias, de verdad, y os quiero Marbella.